¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Wow! ¡Es un avión! ¡Abróchense los cinturones! ¡El avión partirá pronto! Quiero levantarme y ver alrededor No quiero sentarme en el avión Luz de cinturón prendida, toma asiento Cuídate, cuídate, usa cinturón Quiero, quiero ir al baño Quiero correr rápido en el avión No corras, no corras dentro del avión Cuídate, cuídate, camina lento Quiero jugar y disfrutar mucho Quiero cantar fuerte en el avión No molestes a otros en el avión Sé educado, silencio por favor ¡Sí! Viajar en el avión es muy divertido Viajemos seguros y tengamos un buen vuelo El avión está volando alto en el cielo Viajemos seguros y tengamos un buen vuelo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! El parque es muy, muy, muy divertido El carro se da vueltas, gira, gira, gira Rápido, rápido, quiero subirme ¡No te saltes la línea! El parque es muy, muy, muy divertido Los carros chocones van pa, pa, pa Jugo, jugo, quiero beber jugo ¡No se permiten bebidas! El parque es muy, muy, muy divertido La noria va alto, alto, alto Saltar, saltar, quiero saltar ¡Saltar es peligroso! El parque es muy, muy, muy divertido La montaña rusa va rápido, rápido ¡No, no, no! Quiero usar cinturón ¡Usa el cinturón de seguridad! ¡Wow! ¡Se ve divertido! El parque es muy, muy, muy grande Mami, papi, estoy perdida Tengo miedo de estar sola ¡Mami, papi! ¡Aquí estás! ¡No deambules sola! ¡Mami! ¡Siempre toma mi mano! ¡Sí, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué aburrido! ¡Quiero hacer algo divertido! Me siento aburrida Esta tarde Hay algo divertido Divertido para mí Hay agujeros En tomacorrientes ¿Qué sucederá si yo le meto un tenedor? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No hagas eso! Zap y zap, zap y zap Descarga eléctrica Nunca metas algo En enchupes eléctricos ¡No! Cuidado, cuidado Siempre cuidado Sigue reglas de seguridad eléctricas ¿Me hago entender? Sí, papá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abo los baños! Cotea agua De mi ducha Quiero secarlo Con mi secador Hay agujeros En tomacorrientes Enchufaré el secador En los agujeros ¡Es peligroso! Zap y zap, zap y zap Descarga eléctrica ¡Ja, ja! No enchufes aparatos Con manos mojadas ¡No! Cuidado, cuidado Siempre cuidado ¡Ja, ja, ja! Sigue reglas de seguridad eléctricas ¿Entendido? Sí, mamá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo Tranquilos, todo está bien Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Escóndete Bajo el escritorio Aguarda ir Cúbrete Espera que el terremoto pare El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Dejó de temblar! Zapatos, zapatos Ponte los zapatos Sigue las señales No tomes el elevador Siempre, siempre Calerás El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Wow! ¡Niños, cubra su cabeza! Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Aléjate de edificios Rápido el barque Corre, corre Espera y el terremoto pare Me alegra que todos estén bien Está apretado Odio los asientos de auto Espera, primero tienes que conocerme Soy un gran asiento Te protegeré En la esquina No tengas miedo Por tu seguridad Te sostendré Soy un gran asiento Te protegeré ¡Asiéntame el auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Eres asombroso! ¡Gracias! ¡No me quiero subir! ¡Ey! ¡Me lastimas! Soy un buen asiento Te protegeré Cuando el auto para No tengas miedo Por tu seguridad Yo te sostendré Soy un buen asiento Te protegeré ¡Asiéntame el auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! Perdón, me equivoqué Desde hoy Siempre usaré el cinturón Recuerda La seguridad en el auto ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es el centro comercial! ¡Tomemos el elevador! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Tengan cuidado En el elevador! No nos salten Sacudir es peligroso No nos jueguen Dañarlo es peligroso No nos apoyen Si caen es peligroso El elevador Úsalo sin peligro El elevador Úsalo sin peligro Siempre permanezcan a salvo Entendemos, mami Uh, las escaleras eléctricas Se ven divertidas Tengan cuidado En las escaleras No, no corran Si caen es peligroso No, no se cuelguen Si caen es peligroso No, no se apoyen Si se atoran es peligroso Esca escaleras Úsala sin peligro Esca escaleras Úsala sin peligro Siempre deben tener cuidado Entendemos, mami Estoy en el supermercado Es un lugar divertido Galletas ricas Y juguetes Puedes comprar muchas cosas Mami, papi, mami, papi No sé dónde están Tengo miedo de estar sola Que alguien me ayude ¿Eh? Somos los policías No te preocupes más Te ayudaremos a encontrar A mami, a papi Quédate ahí donde estás Espera a tus padres Cálmate y recuerda Tu nombre y tu teléfono Hola, encontré a tu hija Toma la mano de tus padres Y ten siempre en cuenta que La tienda está llena de cosas Pero no te vayas sola Recuerda las reglas de seguridad ¡Ja, ja, ja, ja! Ten cuidado con los extraños Si no es mami Si no es papi Ten cuidado Ten cuidado Si no es tu maestro Tampoco tu amigo Ten cuidado Ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido llámalo Llama a policía Oh no, ten cuidado Si no es mami, si no es papi Ten cuidado, ten cuidado Si no es tu abuela, tampoco es tu abuelo Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido llámalo Llama a policía Dino a los dulces, dino a los perritos Ten cuidado, ten cuidado Nunca sigas extraños, nunca sigas extraños Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido llámalo Llama a policía Al rescate Al rescate Rápido, rápido ¡Te atrapé! ¡Au! 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 ¡Mundo de Dinosaurios! ¡Kokobi! ¡Descarga los juegos de Kokobi!